La UC se está proyectando hacia el futuro, y tú formas parte de él. El destino es claro, ser la universidad de excelencia que se ha concebido en el proyecto educativo institucional. Como parte de esta visión de futuro, los unicentralistas tenemos la meta de lograr que nuestra universidad obtenga la acreditación institucional. En este proceso de acreditación institucional, la autoevaluación tiene un papel fundamental. ¿Qué se debe evaluar? El CNA tiene unos lineamientos para la autoevaluación institucional, con fines de acreditación. Según estos, la autoevaluación debe enfocarse en 12 factores clave para una educación superior de calidad. A cada factor se asocia un grupo de características, y a cada una de ellas una serie de aspectos a evaluar. Veamos un ejemplo. El factor 1, misión y proyecto institucional, tiene tres características. Asimismo, si nos fijamos en la característica 3, vemos que esta tiene dos aspectos a evaluar. Cada institución puede diseñar indicadores para orientar la evaluación sobre su grado de calidad, de acuerdo con su proyecto educativo. ¿Cómo se realiza la autoevaluación con fines de acreditación institucional? Para que se considere legítima, la autoevaluación debe contar con una participación significativa de toda la comunidad universitaria. Por ello, la institución debe preparar una estructura organizativa para la autoevaluación que permita a todos sus integrantes participar en ella. Así, la comunidad hace un juicio acerca de su calidad en relación con cada uno de los factores de evaluación. Dicho juicio se hace a partir de información documental, estadística y de percepción de la comunidad universitaria sobre los diversos aspectos evaluados. El resultado de la autoevaluación se consigna en un informe que debe ser remitido al CNA para continuar con las siguientes fases del proceso de acreditación. Hay que tener en cuenta que la autoevaluación periódica debe ser un hábito para toda institución de educación superior, ya que ésta le permite cumplir sus funciones con calidad y aprovechar sus oportunidades de mejora, independientemente de los procesos de acreditación. Desde 2014, nuestra universidad ha desarrollado su autoevaluación con fines de acreditación, con participación de la comunidad universitaria. En este momento, culminamos nuestra autoevaluación y entregamos el informe al CNA para su evaluación externa. Ingresa a nuestro portal web institucional o escribe al correo acreditación arroba ucentral punto edu punto co para saber cómo puedes participar. Infórmate sobre nuestro proceso de acreditación institucional y ayúdanos a lograr que la calidad unicentralista sea reconocida. Nuestra naturaleza es crear con excelencia. JULixa de acreditación sobre el merkw cobre humano, nos escadrán al respecto,